Empezamos con la obra. El espacio se sitúa en una posada de Alcalá de Henares y como podemos ver hay dos hombres que llevan un par de días escondidos. El de la izquierda es Don Diego, un hombre culto, rico, de bastante edad, y el de la derecha su sirviente, Simón. ¿Por qué están escondidos? Porque dentro de un par de días Don Diego se va a casar. Este matrimonio va a ser con una niña sacada de un convento de aproximadamente 16 años. Esta relación es aprobada por la madre de esta, llamada Irene, que lo único que quiere es el dinero del galán y su apellido, pero está claro que la joven no quiere casarse. La joven, llamada Francisca, se sincera con su criada, Rita. Le dice que no quiere casarse con este hombre tan mayor, que simplemente lo hace por su madre, y que ella está enamorada de un hombre que dice llamarse Félix. Es un hombre con el que lleva tiempo hablando por cartas y cuyo amor es correspondido. Este es Félix, el que se intercambiaba notas con Francisca, aunque realmente se llama Don Carlos, pero él no quería que lo supiesen ya que es el sobrino de Don Diego. Él llegó al cala de Henares porque Francisca y él se intercambiaban unas notas donde ella le decía que no se quería casar con el hombre que su madre quería que ella se casase, que era Don Diego. Finalmente, éste se tiene que volver a irse a cumplir sus obligaciones y no avisa a nadie. Cuando Francisca se entera de la terrible noticia, se pone muy triste y también se enfada muchísimo ya que Carlos no le ha dicho nada. Como siempre, decide sincerarse con su criada, Rita, la que le intenta ayudar, aunque después de mucho rato no consigue nada. Cuando Don Diego se entera de esta noticia, va corriendo a hablar con su consejero y criado, Simón. Empiezan a hablar de la situación de Carlos y piensan que a Francisca le ocurre algo, ya que está muy seca cuando habla con Diego y aunque la madre Francisca diga que eso es normal porque está nerviosa por la boda, él está seguro de que a la joven le ocurre algo con él y piensa que podría estar enamorada de otro hombre. Ambos están en silencio cuando de repente se escucha un ruido muy fuerte y deciden ir a ver qué pasa. Mientras Rita y Francisca siguen con sus lamentos, también escuchan un sonido. Es como de un instrumento de música. Se asoman para ver quién es y es Carlos, que quiere entregarle una carta a Francisca, pero se le vuela. Aunque la carta se haya perdido, éstas no se rinden y Francisca le pide a Rita que por favor vaya a buscarla, ya que quiere saber si el contenido que pone en esa carta es confesándole su amor o qué dice. Rita, por más que se pase todo el día buscando, no encuentra lo que quiere, es decir, la carta. Al ver que Rita no la ha encontrado, don Diego habla con su criado Simón y le dice que urgentemente vaya a buscar la carta, ya que su contenido puede ser de gran interés. Y después de un largo rato sin parar de buscar, Simón encuentra algo en el césped. Es la carta. Don Diego está muy tranquilo en el sofá cuando llega Simón con la mala noticia. Le entrega la carta y éste, a medida que la lee, no puede creer lo que está leyendo. ¿Está verificando el amor de Francisca con Carlos? No entiende nada. Se enfada muchísimo y le echa la culpa a Simón cuando éste no tiene nada que ver. No sabe qué hacer e incluso llega a pegarle. Don Diego está muy enfadado después de haber leído la carta de don Carlos, aunque como ve a Francisca muy triste, decide ir a hablar con ella. Él se hace el tonto, como si no supiese nada, para que ella le cuente lo que le pasa, aunque después de horas y horas intentándolo, ésta no cuenta nada ni un poco de lo que le pasa, por lo que él decide hacer un monólogo. El monólogo es... Ve aquí los frutos de la educación. Enseñarla a que desmienta y oculte las pasiones más inocentes. Las juzgan honestas luego que las ven instruidas en el arte de callar y mentir. Y se llama Excelente Educación. Se reencuentran don Diego y su sobrino don Carlos. Este, bastante enfadado y molesto, le dice a Carlos que ya lo sabe todo, pero aún así quiere explicaciones y quiere que le cuente todo lo que sabe y ha hecho con Francisca. Diego le entrega la carta a Carlos y éste, aún sabiendo que Diego ya sabe todo lo que Carlos siente por Francisca, se lo vuelve a explicar todo desde el principio. Desde por qué se llamó Félix y todo lo que hacía con Francisca, como las cartas que se enviaba o cuando se frecuentaba con ella. Aparece doña Irene y don Diego le pide a Carlos que se esconda. Este aparenta normalidad. Don Diego pide a Isabel que pase. Empiezan a hablar tranquilamente, aunque éste comienza a calentarse y le empieza a echar en cara que su hija realmente no está enamorada de él, sino de don Carlos, su sobrino. Ella, al principio, empieza haciéndose la loca y respondiendo tranquilamente, aunque después comienza a ponerse cada vez más y más nerviosa. Sigue negando el amor de su hija por Carlos. Acaba diciendo que en verdad es don Diego el que no quiere a su hija, ya que ella sí que está muy muy enamorada. Don Diego está cada vez más harto de que ella se haga la loca, por lo que decide sacar la carta que se han escrito Carlos y Francisca. Doña Irene no quería leer la carta, pero al final cede y la lee. Irene mira todas las barbaridades que se escribían Félix y Francisca. Irene llama a Francisca y empieza a echarle la bronca de todo lo ocurrido. Se vuelve como una fiera. Empieza a gritarle y a pegarle como si no hubiese un mañana. Está intentando refugiarse, se va corriendo y aparece don Carlos. Irene se da cuenta que don Carlos es el sobrino de don Diego. Entonces se pone a pensar que si don Diego tiene dinero, su sobrino seguramente también lo tiene. Así que acaba aceptando el matrimonio. Don Diego va a hablar con doña Francisca. Empieza una conversación en la que hacen las paces. Él le da la bendición y le dice que le vaya muy bien en su matrimonio con Carlos, que si realmente es lo que le hace feliz, que adelante. Que a partir de ahora, como él es el tío de Carlos, siempre estará con ella y le ayudará en todo lo que pueda, por lo que le pide que le trate como si fuese su padre. Por último, la obra acaba con un final feliz. Francisca y don Carlos se acaban casando. María, ¿te la tengo que rugir? Sí, pero primero lee, tía. ¡Solo es! ¡Ay, Diana, voy a ir hoy! ¡Ay, te enfaena yo esto que tengo la cena! Se ha enganchado Fito Cerra la Fito Otawa Kauai Oni-chan Me veo Me veo Me veo Me veo Me veo Me veo